¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo cómo evolucionar a los nuevos Pokémon de Leyendas Arceus. Ya sabéis que tenemos nuevas formas de Hisui que evolucionan de maneras bastante curiosas y bueno, hay páginas como Wikidex que todavía no se han actualizado y no tienen pues esta información que es pues el típico sitio donde vas a mirarlo. Así que vamos a resumirlo en un solo vídeo para que lo tengáis todos súper accesible. Empezamos compañeros con los que evolucionan por nivel, ¿de acuerdo? Estos son los Starters que evolucionan todos a nivel 36, tanto Tiplosion de Hisui, Samuroth de Hisui y Deciduai de Hisui. Los tres se consiguen a nivel 36. Luego tienes también a Rafflet que evoluciona a nivel 54 a Braviary de Hisui. Y por último quedaría el Zorua que evoluciona a Zoroark de Hisui a nivel 30. Muchos de estos también se pueden conseguir en formas alfa y se pueden capturar vivos, vivos, se pueden capturar salvajes. Pero vamos que si lo que quieres es evolucionar pues básicamente estos son los niveles. Se me olvidaba chicos que también Berkmite evoluciona en Avalug de Hisui a nivel 37. Y que por supuesto también Sligo evoluciona en Gudra al nivel 50. Pero ojo porque este último es con clima lluvioso solamente, ¿vale? Si ya lo has subido a nivel 50 pero no estabas en un clima lluvioso, no hace falta que lo vuelvas a subir. Simplemente con irte a un clima lluvioso ya te va a pedir evolucionarlo, ¿vale? ¿Cuál es el truco? Pues muy fácil. Coges, te vas a cualquier zona y empiezas a cambiar entre mañana, mediodía, tarde, noche, hasta que encuentres un momento en el que sea lluvioso. Y en ese momento ya verás como al acceder al Pokémon te va a decir, oye, que puede evolucionar. Y ya está. Fácil y sencillo. Vamos ahora con las evoluciones por piedra. Estas son tres básicamente que serían el Growlithe de Hisui que evoluciona en Arcanine de Hisui con Piedra Fuego. Tienes el Voltor de Hisui que evoluciona a Electrode con la Piedra Hoja. Y por último tenemos a Petil que evoluciona en Lilligan de Hisui con la Piedra Solar. Estas piedras las podéis conseguir en el puesto de intercambio de objetos, el puesto de Changa que hay en Villa Jubileo. Te cobran creo que unos 1000 Poké Yenes, pero también las puedes conseguir a lo largo de la historia de otras muchas maneras. Por ejemplo, la Piedra Solar creo que se consigue escarbando con Ursaluna. Según lo consigues ya por ahí en el pantano, en la ciénaga, puedes conseguir alguna piedra solar. Vamos ahora, compañeros, con las evoluciones por hacer un movimiento. Estas evoluciones son nuevas y son bastante curiosas. La primera de ellas sería la de Stanler que evoluciona en Weirdir cuando realizas el movimiento Asalto Barrera 20 veces en estilo rápido. Ojo, no vale con hacerlo en normal o en estilo fuerte, tiene que ser estilo rápido. Una vez lo ejecutes esas 20 veces, pues ya te dejará evolucionarlo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Pues que no vale con que aprenda este movimiento, tiene que dominarlo también para que puedas utilizar los distintos estilos. Lo aprende a nivel 21, pero no lo domina hasta el nivel 31. Así que tendréis que esperar hasta ese nivel para poder tener un Weirdir, que el Stanler se consigue bastante pronto, pero se evoluciona un pelín tarde, la verdad. Luego tenemos también a Quillfish, ¿vale? Quillfish evoluciona a Overquill de una manera similar, de hecho podríamos decir simétrica. Y es que tienes que hacer 20 veces el movimiento Mil Púas Tóxicas, pero en estilo fuerte en este caso, ¿vale? No es el estilo fluido, sino el estilo fuerte. Este movimiento lo aprende a nivel 15, pero no lo domina hasta el 25. Bueno, un poquito antes que el Weirdir, lo cual se agradece, pero bueno, tampoco cambia mucho. Hasta el 25 no vas a poder spamear ese movimiento y no vas a poder evolucionarle, pero bueno, mola bastante. Y el último sería Baskulin en Baskulegion. Ya sabéis que hay dos formas, el macho y la hembra, y ambos evolucionan de forma parecida, pero no igual, ¿vale? Básicamente lo que tenéis que hacer es recibir 300 puntos de daño de retroceso utilizando el nuevo movimiento Envite Acuático. Pero aquí hay una particularidad y es que si eres hembra lo tienes que hacer en estilo fluido y si el Baskulin es macho lo tienes que hacer en estilo fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese movimiento, igual que otros Pokémon, necesitas haberlo dominado. ¿A qué nivel lo domina? Pues si no me equivoco es a nivel 45. El Baskulin se puede capturar bastante pronto, pero lo tienes ya directamente como a nivel 49 o así por la zona de la nieve, ¿vale? Allí ya está a un nivel donde solo con capturarlo ya lo tiene dominado, así que perfecto. Y terminamos, compañeros, con las evoluciones por objeto. Estas son tres Pokémon también. Y bueno, el primero sería Sneasel. Sneasel evoluciona a Sneasler con la garra afilada, exactamente igual que el Sneasel normal a Weeball, pero esta vez en vez de ser por la noche es por el día. Han hecho ahí una simetría con el Weeball y el Sneasler, bastante curiosa. Y bueno, la garra afilada la podéis conseguir sencillamente venciendo a Sneasel o incluso comprándola en el puesto de Changa, en Villa Jubileo. Creo que la vende por unos 1400 poquillenes, o sea que es bastante asequible y bueno, pues ya así lo hacéis fácil y sencillo. Luego tenemos a Scyther para evolucionarlo en Cleabor, que para esto hay que utilizar el mineral negro. Este se puede conseguir de dos maneras, una un poquito más fácil y otra un poquito más difícil. ¿Cuál es la fácil? Pues esa es venciendo a Graveler. Graveler te dropea básicamente el mineral negro de vez en cuando, además pues eso, con cierta frecuencia. O utilizando a Ursaluna. Ursaluna excavando por ahí, pues también puedes encontrar este objeto, pero el ratio de aparición es un poquito más bajo. Si no me equivoco, en mi experiencia ha sido un poco más bajo que en utilizando los Gravelers, ¿vale? Es así. Y por último tenemos a Ursarin, que podemos evolucionarlo en Ursaluna utilizando el bloque de Turba. No me preguntéis por qué el nombre del objeto, ¿vale? O sea, no lo entiendo ni yo. Pero cuidado porque no hay que usarlo en cualquier momento, hay que usarlo cuando haya luna llena. De ahí lo de Ursaluna, entiendo. ¿Y cómo se consigue esta luna llena? Pues a ver, hay un truco y es simplemente te vas a la zona y empiezas a cambiar entre el día y la noche. Y cuando estés por la noche simplemente pues intentas evolucionarlo y si te deja es que hay luna llena. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces la luna, aunque esté llena, no la ves. Entonces no mires al cielo a ver si la ves porque a veces no la vas a ver. Así que tú pruebas y si funciona, estupendo. ¿Y cómo se consigue el bloque de Turba? Pues a ver, creo que la única manera de conseguirlo, al menos en mi experiencia, ha sido con Ursaluna, con la montura, irónicamente. Pero es que bueno, la montura te la dan bastante pronto, así que no os preocupéis por esto. Y hay dos sitios, ¿vale? Una sería la ladera Corona, que ahí es donde se me ha hecho más fácil, pero bueno, es una zona a la que se accede un poco más tarde. Y la otra sería el Pantanal Carmesí, el mismo que os he dicho antes, en la zona de la Ciénaga, pues ahí aparece de vez en cuando. Pero el dropeo, al menos a mí, me ha parecido súper bajo, o sea, me ha costado encontrarlo bastante, así que eso siempre es bastante aburrido. Y ya está chicos, hasta aquí las evoluciones de todos los Pokémon de Leyendas Arceus, de los nuevos, al fin y al cabo. Y espero que os haya gustado y que os haya, pues eso, informado de algo nuevo que no supierais. Si queréis que haga un vídeo de dónde se encuentran todos y cada uno de estos Pokémon, dejad un super like de Compitrueno. Y bueno, si lo he hecho ya, porque habéis dejado muchos likes, pues lo tendréis por aquí arriba, ¿vale? Así que nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!